Tres meses, y en tres meses el hombre cambió profundamente sus pensamientos y fue prosperado de gran manera, que aún tuvieron envidia de él. Fue camasca calabasaya. ¡Oh! ¿Cuánto nos envidian a la basalla? ¿Cuánto nos envidian? ¡Ay, se calabasaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡No que no somos ya como el mundo! ¡Oh! ¡No que no somos como el mundo! ¡Somos diferentes! ¡Por eso nos envidian! ¡Porque somos déficit! ¡Y ya somos diferentes! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanas! ¡Vamos, jóvenes! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, ancianos! ¡Vamos, Estados Unidos! ¡A celebrar en esta noche! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Abrador! ¡Suscríbete al canal! 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 La vida, el arca de tu presencia, de tu presencia, tu asfuerza en mis manos, el beso de tu gloria, tu gloria, tu me moveré. Tu me lo mereces, ya no me apartaré, no me poderé, y me quedaré, mi presencia apartaré, no me poderé, y me quedaré, mi presencia apartaré. No me poderé, mi presencia apartaré, o me quedaré, mi presencia apartaré. Solo que tuve presencia Y todo el momento sana Y que boca a la mano Y que boca a la mano ¡Pas Dios conoce! ¡En quien fue momento! ¡Puede que dice Aleluya! ¡Es el momento! ¡Es el momento! Soy libre de tu presencia Para adorarte Y que va a llorar No me comeré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré, no me comeré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. En mi casa habita el alcalde, tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el beso de tu gloria, tu gloria. En mi casa habita el alcalde, tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el beso de tu gloria, tu gloria. ¡Aleluya! ¡Lluya, Señor, por siempre! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, qué lindo! ¡Qué gusto es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi alma daba la gloria de esta hermosa! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Qué onda! ¡A la chumbia de esta hermosa! ¡El rocío caerá! ¡Está en la hermosa! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, Padre! ¡Mira tu pueblo! ¡Mira tu pueblo! ¡Dia! ¡Está en la hermosa! ¡Esta lluvia! ¡Algo va a acontecer! ¡Mira el rocío! ¡Yo quiero más! yo quiero más de tu Espíritu Santo yo quiero esa llenura Señor te queramos cielos abiertos en esta casa en el nombre de Jesús 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 en este lugar Aleluya oh gloria de Dios 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 aleluya aleluya los cielos se abran aquí tu presencia y rumba en mí mis santificios que el cielo se unen a tierra que el cielo se unen a tierra que el cielo se unen a tierra que la del cielo se unen a tierra que la del cielo se unen a tierra que los cielos se abran aquí mi sacrificio provoca que el cielo se curta la tierra que los cielos se abran aquí mi presencia irrumpa en mí mi sacrificio provoca que el cielo se curta la tierra se están rompiendo los cielos su gloria está defendiendo un cuerpo se abren las nubes queremos ver a Rey se están rompiendo los cielos su gloria está defendiendo un cuerpo se abren las nubes podemos ver a Rey oh gloria a Dios oh gloria a Dios prepárate para la unción oh gloria a Dios oh gloria a Dios prepárate pueblo en el río no se están rompiendo ángeles que suben ángeles que bajan 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 ángeles que suben oh gloria a Dios si rompiesen los cielos oh gloria a Dios perdárate tu presencia descendiendo en vosotros Zimmer Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Y vienen a depositarlos en tus manos, otros se los están depositando en la cabeza. Oh Gloria a Dios, otros son depositados aquí, aquí en el corazón. Dios conoce cuál es la petición que le has puesto en esta mañana cuál es la petición que le has traído a mi rey pero él te ha contestado ya solamente créelo solamente créelo porque sabes que lo que es suyo oh gloria a Dios alabamos ya ay ángeles que suben ángeles que bajan ángeles que suben ángeles que bajan ay ángeles que suben ángeles que bajan ángeles que bajan ángeles que suben ángeles que bajan ¡Aleluya! 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 ¡Pan awards! ¡Aleluya! 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 Ángeles que bajan. Hay ángeles trayendo liberación. Hay ángeles trayendo respuestas. Hay ángeles trayendo un levantamiento espiritual. Hay ángeles trayendo renuevos espirituales. Hay ángeles trayendo, depositando en cada corazón, avivando ese fuego. Avivando ese fuego, avivando ese fuego. Hay ángeles trayendo leña. Hay ángeles trayendo leña. Porque hay ángeles que se han apagado. Hay ángeles que se han apagado. Pero hay ángeles que traigo hoy. Hay ángeles que se han apagado. Hay ángeles que están trayendo ese fuego a tu vida, hermano, hermana. Levanta tus manos y recibalo. Recibelo en el nombre de Jesús. Hay ángeles que sube. Ángeles que bajan. Ángeles que sube. Ángeles que bajan. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué precioso, mi Dios! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! ¡Aleluya! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, Dios! ¡Santo, santo, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¿Y quién vive, iglesia? ¿Y quién vive? Y a su nombre, Él se ha tenido la gloria en esta noche. ¡Aleluya! El signo de gloria, el signo de victoria en esta hora. Alguien le da fuertes las palmas al que vive y reina para siempre. ¡Aleluya! Hay un coro que dice, Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sé que el Señor está en este lugar y está dispuesto a tocar la vida. Vamos a seguir arrinconando el diablo, como decía el principio y el hermano. Yo no sé si está aquí, pero vamos a seguirlo arrinconando, porque cuando tú levantamos la alabanza, el diablo tiene que seguir huyendo si por ahí está infiltrado, si por ahí está sentado, tiene que sentirse incómodo, porque hay un pueblo que le alaba a un Dios vivo, hay un pueblo que le bendice, hay un pueblo que exalta el nombre poderoso de Cristo que se hizo en esta noche. ¡Aleluya! Él se levantó de la tumba, está sentado a la diesta del Padre con poder y gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El destino de gloria! ¡Con gozo, amado hermano! ¡Con gozo y con regocijo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al cabrón! ¡Al cabrón! ¡Feliz Dio! Para machacar en la cabeza, diablo. Se necesita el poder牛. Para machacar en la cabeza, el diablo. Se necesita el poder lo, Machácalo, machácalo, el enemigo machácalo, machácalo, al enemigo machácalo, para machacarle la cabeza al diablo, se me explica el poder de Dios, para machacarle la cabeza al diablo, se me explica el poder de Dios. Machácalo, machácalo, el enemigo machácalo, al enemigo machácalo, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder, porque mi Señor tiene el poder. Machácalo, machácalo, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Dios, para machacarle la cabeza al diablo, se me explica el poder de Dios, se me explica el poder de Dios. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Apoderate, apoderate, apoderate todo mi fe Apoderate, apoderate Vamos, vamos, vamos El Espíritu Libre, tú me hiciste libre Brotas fueron las cadenas Brotas fueron las cadenas Libre, libre, ahora yo soy libre Ahora yo soy libre de ponderación Jesús Cristo ya cagó mi culpa Ahora yo soy libre de ponderación Brotas fueron las cadenas Brotas fueron las cadenas Ahora yo soy libre de ponderación Ahora yo soy libre de ponderación Aleluya Se vive en esta noche iglesia El destino de gloria Él se levantó de la tumba Y está acercado a la fiesta del Padre Santo de gloria Yo tengo un Cristo de poder 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 ¡Gracias! La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Quien vive? A su nombre, gloria. Quien salva? A su nombre, gloria. Él tiene pronto y a su nombre gloria 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 Y solo dale la libertad 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 A su nombre gloria 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 Y solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Libertad, libertad, libertad es poder de Dios ¡Gloria! 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 ¡Aquí el fuego que cayó, acento ven y una vez! ¡Aquí el fuego que cayó, acento ven y una vez! Me hizo verte coste de la cabeza al bloque Me hizo verte coste de la cabeza al bloque Me hizo verte coste de la cabeza al bloque De la cabeza al bloque De la cabeza en los pies ¡Cierto! Aquí está Jehová Jehová le dijo al profeta ¡Aleluya! Jehová le dijo al profeta Estos presos se van a vivir Estos presos secos Estos pecos puertos Y van a revivir ¡Aleluya! Jehová le dijo al profeta Estos presos se van a vivir Véndale contentos Solo tu Señor lo sabe ¡Aleluya! Solo tu Señor lo sabe ¡Aleluya! No dije al profeta Estos presos se van a vivir Y de la familia Estos presos se van a vivir Solo tu Señor lo sabe ¡Aleluya! Jehová le dijo al profeta Estos presos se van a vivir ¡Aleluya! ¡Va a gozarte, Maxima! ¡Porque se vea las noches! ¡Que Dios se vea preparada! ¡Va a cantar el leipi! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos, ayúdame! ¡Y sólo tú, Señor, lo sabe! ¡Sólo tú, Señor, lo sabe! ¡Sólo tú, Señor, lo sabe! ¡Y el Centeno díaz F musión! ¡Vamos, ayúdame! ¡No hay diablo! ¡No malé, mi joven profeta! ¡Este obsceno díaz F musión! ¡Y el mic ¡Y el prediccion díaz F musión! Y esto fue su divina, y esto fue su divina, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, hasta el poder del Espíritu Santo en esta noche. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, hasta el poder del Espíritu Santo en esta noche. y 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está! ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está! ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Esta fiesta ya comenzó! ¡Aquí está el poder de Dios! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está el poder de Dios! 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 A su nombre, gloria A que fuego que cayó haciendo veinte y una vez Me hizo verte coste de la cabeza, me hizo verte coste de la cabeza Me hizo verte coste de la cabeza a los pies Me hizo verte coste de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Él no puede pagar... Él no puede pagar... Él no es un tipo, nadie lo podrá pagar... Él no es un tipo, nadie lo podrá pagar... ¡Esta no es sentido, sentido! ¡Esta no es sentido, sentido! ¡Esta no es sentido! ¡Esta no es sentido! ¡Nadie lo podrá apagar! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!